Probando, probando Has decidido Seguir tu camino sola Porque supuestamente Estás un poco confundida, sí, claro Quieres ser libre Y quieres respirar Tú pretendes que creas eso Te tengo cara de niño Ese cuento lo he escuchado antes Pero eso tú no lo sabes Ay, bendito Se creen que sabes más que uno Pero yo soy un zorro Tienes mucho que aprender Ha pasado un tiempo Te has cansado de volar Me das una llamada A decirme es que me extraña Después de eso haber borrado Tú me yaya ya tres veces Te trepa y te deparo en palo Ya todo el mundo te conoce Ay, bendito Ya tú estás manchado Y fue en leche Y ahora tú quieres volver Porque la cosa no te fue muy bien Ponte pa' lo tuyo He encontrado una mujer Mejor que me quiere Y me da mucho amor Es tranquila y no jode tanto Como tú que fastidiabas Tanto tú tenías Tus amigas esperándome A ver a dónde yo me metía Tú hablabas muchas pestes de mí De mis espaldas Y ahora quieres volver Tú te fuiste Y ahora quieres volver Dime tú para qué Dime tú para qué Dime tú si tiene sentido Yo cambiar un Mercedes Por un carro que está yonqueado Que una vez me dejó a pie Ay, bendito Ay, bendito Mira tú Ponte pa' lo tuyo Salte ya de mi vida Que yo estoy bien No aprende No aprende Se cree que es todo viejito Me siento confundida Quiero respirar Quiero ser amiga Después la cosa no le va bien Y quieres regresar Pero no funciona así Dime tú a mí Si tiene sentido Yo dejar Mi Mercedes Por un carro que está yonqueado Que una vez me dejó a pie Ponte pa' lo tuyo 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 Tu, 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 tuyo A lo mero, mero y a lo puro macho Ahí Ahí Bien Ponte pa' lo tuyo I Ponte pa' lo tuyo